¡NORIUKEN! ¡NORIUKEN! ¿NORIUKEN? ¡Vamos! ¡Polete! ¡Polete! ¡Apor la gente que va a hacer unos pacíficos que siempre hay, no se pierde, que no se pierde. ¡Los! ¿Es el año pasado? ¿Está bien? ¡¿Curado de nuevo?! ¡¿Ahora ya lo puedo esperar?! ¡¿Eso es el tiempo que tienes aquí? ¡¿Ahora no me muda por ti?! ¡¿Eso es el año pasado?! ¡Curado de отдельos meses! y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.